El señor Intendente Oscar Dario Stoich entregará a continuación la suma de 135.000 pesos para beneficio de los clubes sociales y deportivos del partido de Capitán Sarmiento. Un punto destinado a la mejora de las instalaciones y compra de materiales deportivos, esta asistencia financiera tiene como objetivo colaborar con las instituciones deportivas posibilitando el cumplimiento de su misión y funciones de promoción, desarrollo y contención del deporte en el marco comunitario. De esta manera el señor Intendente busca contribuir con la construcción de la cultura deportiva, es por eso que hoy asistirá con un aporte no reintegrable a los siguientes clubes de la ciudad. Club Ayacuá recibe la suma de 15.000 pesos. Club Independiente recibe el aporte de 15.000 pesos también. Club La Loma será asistido con el deporte de la ciudad. Club Unión Laboradores de la Luisa recibe la suma de 15.000 pesos. Club Unión Laboradores de la Luisa recibe la suma de 15.000 pesos. Club San Carlos recibe la suma de 15.000 pesos. Club San Carlos recibe la suma de 15.000 pesos. Club San Carlos recibe un total de 15.000 pesos. Club San Carlos será asistido con un monto de 15.000 pesos. y por último Sofo Casar que también recibe 15.000 pesos gracias gracias a ustedes vos te mereces mucho vos haces mucho por nosotros gracias a continuación vamos a escuchar las palabras del señor Intendente Municipal del Partido de Capitán Sarmiento habla Don Oscar Darío Ostoich bueno, buenos días a todas las instituciones de nuestro pueblo, de nuestra ciudad les agradezco la presencia este aporte lo vine trabajando junto con mis funcionarios con el Secretario de Gobierno de Vive Felipe con el Secretario de Hacienda el Doctor Juan José Liacer y con el Director de Deportes y Turismo Javier Parra para preparar una ayuda a los clubes que fue muy esperada porque realmente en ningún momento se ha dado un acontecimiento de esta índole sé que no es un monto grande pero creo que es un monto importante es un paliativo para las instituciones de nuestra ciudad que estaban muy a de caída venían muy bajoneadas algunas hasta con problemas pero estamos tratando de solucionarles los que tienen problemas solucionarles los problemas porque queremos que todos los clubes estén con igualdad de condiciones como lo merecen porque así ustedes lo están haciendo con los chicos con los jóvenes y con la comunidad de Capitán Sarmiento gracias a la conducción de la economía de nuestro municipio de Juan José Eliase como Secretario de Hacienda y el responsable del presupuesto hemos decidido este año darle este aporte a cada club más allá de todas las ayudas que le hemos brindado cuando un club viene a pedir una mano al municipio siempre le hemos dado la atención de la mejor manera posible hay veces que lamentablemente no se puede pero en su mayoría de las veces hemos podido tratar de solucionarle en parte los problemas también quiero decirles que en el próximo presupuesto de ahora en más en los presupuestos municipales mientras sea como intendente esté yo como intendente van a tener todos los años un aporte igual o mejor porque cada año lo vamos a ir mejorando por bueno por razones de inflación o por razones de mayores costos vamos a ir mejorando el subsidio pero todos los años mientras que esté como intendente los clubes van a tener un aporte no reintegrable de ayuda para la institución para mejorar las instalaciones para compra de elementos de deporte y también les voy a hacer un pedido a todos los clubes ustedes saben que desde el 2007 cuando yo entré por tercera vez como intendente lo primero que hicimos es poner en funcionamiento el estadio Jorge Melisich la liga que estaba abandonada pero rápidamente hemos puesto en marcha los torneos juveniles interclubes y los torneos de fútbol interclubes hoy por hoy podemos decir que tenemos un estadio mejor hemos hecho la ampliación del terreno lindero estamos terminando un playón en la cual van a funcionar diversas actividades deportivas esas instalaciones no son para el municipio esas instalaciones son para el servicio de todos y cada uno de nuestros chicos de Capitán Sarmiento pero principalmente conducidos a través del área del deporte por todos los clubes de Capitán Sarmiento porque queremos que los clubes tengan tengan su oportunidad de poder recaudar pero también de poder demostrar sus inquietudes a través del deporte en el estadio municipal Jorge Milicic por eso ahí podemos ampliar ahora muchísimas actividades como como tenis como básquet como handball y muchas actividades deportivas más que queremos que todos los clubes usen esas instalaciones y ese predio con total libertad y con total comodidad y que se refuercen los torneos juveniles los torneos infantiles de fútbol los torneos de clubes de interclubes de fútbol nocturno porque para eso lo iluminamos vamos a mejorar la iluminación del estadio vamos a agregar seis cuatro reflectores más así como tener mucho mejor iluminación vamos a agregar el riego artificial a la cancha para tener un césped como corresponde en épocas de seca o en el invierno que son los días más crudos así que bueno todo ese mejoramiento lo queremos brindar para los clubes pero en definitiva es orientar la ayuda a nuestros hijos nuestros nietos nuestros chicos de Capitán Sarmiento para que se sientan contenidos se sientan protegidos por los clubes y que no anden rondando en la calle con la droga o con otra actividad que no corresponde por eso les pido a los clubes que colaboren no con el municipio colaboren con el pueblo que sea colaborando con el pueblo están colaborando con la gente que eso es lo que queremos nosotros incrementar aún más las actividades deportivas por eso estamos haciendo ese estadio estamos completando todas las tareas y pedirle a los clubes que trabajemos seriamente por la salud de nuestros hijos y por el crecimiento organizado en nuestro Capitán Sarmiento sin distinción ni colores políticos ni religiosos ni deportivos sino toda la celeste y blanca y la bandera de Capitán Sarmiento por nuestros hijos y el crecimiento de nuestros hijos y nuestros nietos en el deporte que esto es lo fundamental por eso en este presupuesto como les dije hoy anteriormente les vuelvo a reiterar ya el secretario de Hacienda Juan José Eliácer está elaborando el nuevo presupuesto en la cual va a haber un subsidio para los clubes y seguramente no va a ser menos de 25 mil pesos para el año que viene que creo que es un aporte importante así que bueno les agradezco la presencia a todos les pido por favor que trabajemos por Capitán Sarmiento por un Sarmiento grande un Sarmiento en crecimiento un Sarmiento que seguramente vamos a seguir sin muchas obras que faltan pero a esas obras hay que alimentarlas y a esas obras hay que apuntalarlas con la organización fundamental de la comunidad y creo que el deporte es uno de los puntales es una de las patas de la mesa muy fundamentales para el futuro de nuestros hijos gracias que sea de lo mejor este subsidio para ustedes que trabajen como están trabajando hasta ahora y que reforcemos los esfuerzos para trabajar mejor gracias por estar presente y por escucharme y por prestar seguramente la atención de este mensaje que es un mensaje de bien de salud y de crecimiento para nuestro pueblo que todos ustedes como yo lo queremos cada día más así que muchísimas gracias gracias